Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Nosotros nos vamos a ir a los balnearios Vamos a irnos allá, a las albercas Vamos a ir al nuevo Vamos a ir a otro lado, que no hemos ido Y le dije a José, cómprame un case para el teléfono que pueda meter al agua Y se le olvidó Así es de que, pues ni modo Pero tú mismo, cuando tú te vayas abajo del agua Yo puedo como grabar ahí nomás el agua No, porque ¿dónde vamos a dejar la cámara? Se moja Ya se podía grabar con mi celular Pero a ver qué ahorita Fíjate si allá en mi cuarto dejé el case de mi teléfono Córale Y pues sigo el teléfono Bueno, pues ya venimos aquí Pero primero vamos a pasar rápido al correo Cuidado porque mira, ese carro Mira cómo está Qué rayos Va, ya casi, ay, eso está bien blanco Mira, ya están arreglando del otro lado La levantaron bien mucho Sí O pues le van a dejar más al nivel de la banqueta No, ahí abajo está parejo igual ¿No ves que abajo está así? Lo van a emparenar Sabrá Dios Va a quedar bonito Y bueno, pues ya venimos A ver qué tal nos va Vamos a comer unos pancakes Y bueno, pues ya le dieron su sopa A ver A ver No me de este lado Sí Ya salimos de comer Nada más vamos esperando ajo Vámonos porque vamos con el tiempo recortado Vámonos Vámonos Camino y ven por acá Puro campo Puro verde Así es California Toda la gente con sus barquitos Mira, y allá te metes y hay muchas cosas Sí Por ejemplo, las trailitas Mira, cargan todo su equipo Mira, aquí pueden poner sus botes Sí, mira Los puedes guardar ahí Pagas por guardarlos Luego vienes y los sacas Está bien Mira, pero sí me da miedo ahí en nadar Tú no sabes nadar, mi amor Sí sé nadar Sí, yo tampoco No, yo sí sé nadar Sí sé ¿Se avientan ahí sin larmas? No me ahogo Pero tampoco no soy de las personas que estás ahí sin hacer nada y no te hundes Pero hasta de perrito Pero nada Así Es allí Bueno, ya llegamos aquí Se ve muy bien Está bien grande A ver qué tal está por dentro No ¿De qué? No Papi, ¿queremos ir al primero? Mira, vamos a caminar Vamos a ver primero Porque aquí puedes traerte tu comida, tu... Mira Tu hielera Yo quiero que hagas toboganes No, no No, toboganes No, mira No, no No, no No creo que haya un lazy river aquí, ¿verdad? Vamos a ver, a ver qué tal Allá son albercas para los niños, mira El chiste es de que nos demos una refrescada Y aquí son albercas Y aquí son albercas, aquí son albercas regulares Y aquí que venden, ¿o qué? No venden Ahí es una alberca para los morrillos Y así era chiquita No, no como yo, ¿verdad? Ay, patati No Acá no hay nada Vamos para acá Ahorita vamos para arriba Vamos Mira, por eso se traen sus casitas para... Porque no hay muy sombrillas Allá hay Vente, Angie Esa alberca es mejor, mira Fuck, Peck es lilypads Mamá, es lilypads, mira Solo hay de unas resbaladillas, mira Solo hay de resbaladillas Mira, es un beso que es mejor Puede ver, ¿verdad? Pero es que ya hay... Toboganes Toboganes Hay lugares donde sentarse Mira, nomás en una vuelta de casa Ahí abajo Se lleva por acá Ay, te subes y te bajas Y luego ahí hay otro, mira A ver, vamos a ver para arriba Pero esto está cerrado Oh, eh Vente, Angie Pues en sí no hay mucho Ya nos vamos a ir a la abierta Ya nos vamos a ir a la abierta Para la otra vez nos vamos al otro Pues aquí nos estacionamos Ya, claro Pero tienes que fijarte Los pies, fíjate, eh No te vengas donde no debes ¿Voy a detrás de acero? ¿Ahí? Sí No Aquí no se aprecia tanto Es que aquí como que es para venir con más gente A traerse una jaibita o algo Traerse una carpita Y más o menos Hay medio mareado Para que se distraigan los chiquillos Ay, pero mira, Andy ya se fue a gozar allá A ella le vale Yo también quería gozar Pero estaba muy chiquito para gozar para mí Tú métete No De la más grande es que estás allá Ahorita vamos a ir para allá También Tati puede caber en el costo Bueno, pues ya llegamos aquí Nunca habíamos venido a este parque Así es de que no vimos toboganes ni nada Pero hay puras albercas No hay casi ni dónde sentarse Y nos sentamos aquí Nos pusimos aquí Mientras los voy a ir a grabar poquito ¿Dónde está? Guaya Ay, déjame me ponga las chanclas Ay, está hirviendo ¿Cuánto a José? Oh, ya lo vi Súbete allá Déjenlos, voy a grabar ¿Cómo caía? Voy a grabar poquito No valeu Cuarenta Tu No te vas a subir a los de esos. Ahorita. No te vas a subir a los de esos para grabártelo. Deja, llevo la... Bien a gusto que nos metimos. Está bien fresca el agüita. Pero ahora sí me voy a ir como chocorrol. ¿Qué pasó? Algo pasó allá con aquellas mujeres. Ay, ya. Yo veo que va una bola de mujeres ahí a pelear con aquella señora que está allá. Ahí. liveотивa. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Ahí anda Angie José fue a ver A ver cómo está del otro lado Porque aquí agarramos este arbolito Y no queremos Como que irnos para allá Yo traigo este traje de baño Es de dos piezas Que se va a subir a las llantitas Va a cruzar todo ahí Hasta pasar ahí Hasta pasar de lado a lado Y Angie anda aquí Por aquí está Está haciendo bastante calor Miren los ojos bien rosas Deja que te pongo gotas ¿No? Yo de menos traigo rojo Entonces no te gustó el parque mijo Como que no hay mucha variedad ¿Verdad? Está interesante Todavía no lo recorremos todo Acá anda Josecito Bien achicharrado Mira nomás que prieto Nelco anda Ya pareces gansito marinela Allá está Allá está Vean ahí tiene hasta para que se pongan sunscreen Aquí Ay huele bien rico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ya está Ah Ahí está Angie, ay. Imagínate si traes tu cola de sirena. Imagínate si traes tu cola de sirena. ¿Mi ojo? Pues claro. Mira, mira. Tres, dos, tres. ¡Nos de nada! ¡Nos de nada! Voy a dejar otro rato porque me voy a ir a meter Me voy a ir a meter otro rato para disfrutar Nada más que pues la cámara no la puedo meter A ver si nos compramos después una para el agua Le dije a José que me comprara un case para el celular Para meterlo al agua y que no se vaya a hacerse o a echar a perder Pues a ver que me voy a meter al agua porque está bien sabrosa Y está haciendo muchísimo calor Salimos, ¿dónde está? La chilita, mírala Angie Ay, mamá, con esa vuestrucita Mira la bailarina, ¿eh? ¿Dónde? Ah, de veras Anda danzando Ya nos cambiamos Ya nos vamos Vamos a agarrar bloqueador Bueno, ya nos vamos Casi no hay mucho Mucho aquí Ya nos divertimos un rato Ya nos vamos No veníamos preparados Por eso se nos hizo como que incómodo estar ahí No vendían tampoco nada Más que nachos Ay, mamá, que carlos, la neta Mira el Josecito que prieto anda ¿A qué hora llegamos? Aquí uno se tiene que venir todo preparado con comida y todo No sabíamos, nunca habíamos venido así es de que bueno, ya experimentamos No nos gustó porque nosotros esperábamos que estuviera como a donde siempre vamos Pero quisimos como que tratara un nuevo lugar No hay toboganes No hay toboganes No hay toboganes Y donde vamos se llama Sandsclash Es allá en Rosville Rosville, ya Y pues está muchísimo mejor Vamos a llegar como a las 4.52 Más o menos A la casa vamos a llegar como a las 5.17 Ando bien prío, tornesca Que me viene mucho Vean Y pues sí Ya Esta ciudad es muy pequeña Está bonito por acá Veremos aquí por un puente Vean que verdecito todo Las vacas, los becerros Los vacas y los becerros no están verdes Me refiero a todo lo verde Y las vacas y los becerros ahí hay No dijiste, dijiste que verde están todo Las vacas, los becerros No, y las vacas y los becerros Ahí están, mira No me refiero Solo que sean vacas marcianas Vacas marcianas nomás Y vacas verdes Me refería a que hay A que está todo verde Y mira las vacas y los becerros Vale, si te entiendes No, que los becerros están verdes Le doy a la izquierda ¿Para dónde le doy? En la primera luz Bajas pasando del gasolín Luego, luego al lado derecho Se volteó Esa camioneta Apenitas Ay, Dios nos libró Porque, mira Que Dios nos libre de algo así Apenitas pasó Porque, mira, ahí está el carro Aquí está esto Dios santo Pero, ¿cómo le habrá pasado? Perdió el control Ya Mira, porque todos estos Como que todos estos Tuvieron una carambola No ¿Por qué no? ¿Cuándo me fue el dado? Pobre señor ¿Sería ese es el El paisano? El paisano que estaba ahí Lo bueno que venía Solo Lo bueno que Estuvo bien Pero quedó volteando Para acá Como que venía de allá Perdió el control Y se volteó Antes no se fue para abajo Ay, no No, sí, pero sí, no Ah, el accidente Que vi el otro día Bueno, y el que te dijo Que ya había pasado No tenía ya motor Todo lo de enfrente Los tenía mochados Ay Debes de tener mucho cuidado Estar siempre Al pendiente Lo bueno que no No anda más a ver Que se volteó, ¿verdad? No le pasó nada Se le ha de ver O se le puso una llanta O algo Que hizo que se le voltearon No le pasó Llegamos a la casa Y llegamos todos Tostados Achicharrados Vean a José Anda Bien coloradito Bien colorado Ay Qué chulo Qué chulo Josecito llegó Prietísimo Yo también Angie Sí es la más Prieta Que llegó Pero es que estaba Un sol Bárbaro Pero vean nada más Bueno, no se nota Mucho aquí Pero sí llegué Bien prieta Pero Angie Esa mujer Sí se achicharró A ver si no le arde Si le arde el cuerpo Me va a tocar Que ponerle Ahí algo Entonces déjame Voy a bañar Ven Ay, vengo No me extrañes ¿Y tú piensas? ¿Y tú qué, mamá? ¿Y tú qué, mamá? Ven con esto Mi teléfono ¿Y tú qué, mamá? ¿Y tú qué? Para que se cargue Lo pensé, muchachas Entonces déjenme voy a bañar Yo con mi tren Con mi churro Sabrá Dios Pero bueno ¿Dónde está, mamacita? Angelique ¿Ya no te abrió el cuerpo? ¿Te pusiste crema? Ve, ponte Ponte crema en el cuerpo Mira A ver Ay, es que andas bien Anchicharrada, mujer Ponte cremita en el cuerpo Ya me bañé Ya me bañé Hasta me arde toda la cara ¿No te arde tu piel, amor? ¿No te arde tu piel? No Yo sí siento la cara Soy como estirada Ay, qué gósteo Es que pasa que yo soy original Deja, voy a ponerla muy bien ¿Cuál lo vamos a ver primero? No sé, pero ¿Qué le parece la de Vas a querer si no para tirarlo? Si no para echárselo al Rocky A la Atena No, Rocky, olvídate Que te desmane Es de vuelta Mente, mamá Cori Cori Mamatita Mente Quedé Súper cansada Y ahora sí fresca Como una lechuga Vamos a ver esa película ¿Cuál movie es esa? Es una movie de terror ¿Cuál? No sé ¿Cuál es la? Princess era Pitbull en su vida pasada Ya apaga la luz Pegue, corre ya Alguien vio Alguien vino Corre Está bien buena esa película Vente, princess Correle Ahí viene Ahí viene el sapito Ahí viene el sapito Sí Una mona fea ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!